Ya está listo el alcalde cozumeleño, Juan Carlos González Hernández, para rendir su segundo informe de gobierno el próximo sábado 20 de marzo a las 7 de la noche en la unidad deportiva Bicentenario. El evento será transmitido por Canal 10. La primera autoridad del municipio comentó que rendirá cuentas claras a los cozumeleños del trabajo que ha realizado y de los compromisos que le faltan por cumplir. Estamos listos para este segundo informe de gobierno este sábado 20 a las 7 de la noche en la unidad Bicentenario. Aprovecho todos los medios de comunicación para invitar a todos los cozumeleños que deseen asistir. Esperamos hacer un rendimiento de cuentas claras, precisas de todo lo que se ha logrado en estos dos años y lo que viene para este último jalón de mi administración. Donde esperamos cumplir mis compromisos firmados ante notario público y también todo lo que hemos ido generando en estos dos años de trabajo. Esperamos que para el 2011 podamos entregar a los cozumeleños un mejor cozumel, un cozumel de mucha obra pública, un cozumel de atención en materia de seguridad pública, atención a la salud, en apoyo a los grupos vulnerables y sobre todo también al deporte. Hemos cumplido más de 30, hay otros 5 que están en proceso de terminarse y me quedan ahí como 3 pendientes que debo de terminar los concluidos este mismo año. Entre ellos hay uno que se me complica un poquito porque me comprometí a promover las guarderías y no hemos podido hacer ninguna. En un año pues es difícil pero pues por ahí tenemos una idea de hacer una guardería en alguno de los locales grandes de la Plaza del Sol que pudiera servir para muchas de las madres de familia que trabajan en la zona del centro y también algo que me comprometí con las taxistas, la taxista que maneja el carro es que también le íbamos a promover una guardería porque ellas al no tener un contrato, no pertenecer ni al seguro social ni al liste pues difícilmente pueden acceder a una guardería en buen estado. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa.